Paso mucho tiempo pensando en ti No se que carajo me hiciste a mi Yo quisiera tenerte a mi lado Por favor, que estoy desesperado Paso mucho tiempo pensando en ti No se que carajo me hiciste a mi Yo quisiera tenerte a mi lado Por favor, que estoy desesperado Si supiera nena que me paso la noche es en vela Si, escucha Porque no hay día que no me llegue el deseo de verla De besarla, de conocerla Sería un placer para mi tenerla Toda la noche ser mi cama y poseerla Hablando claro, quiero que seas mi damisela Que la luna nos acompañe En el momento en que estemos los dos Te sueño Haciéndote el amor Paso mucho tiempo pensando en ti No se que carajo me hiciste a mi Yo quisiera tenerte a mi lado Por favor, que estoy desesperado Paso mucho tiempo pensando en ti Paso mucho tiempo pensando en ti No se que carajo me hiciste a mi Yo quisiera tenerte a mi lado Por favor, que estoy desesperado No se que carajo me hiciste a mi lado No se que carajo me hiciste a mi lado No se que carajo me hiciste a mi lado Por favor, que estoy desesperado No se que carajo me hiciste a mi lado Por favor, que estoy desesperado No se que carajo me hiciste a mi lado Por favor, que estoy desesperado Coméntame que lo que tú quieres Esta noche yo te voy a complacer Si tú vienes serás mi dama Y yo tu hombre hasta el amanecer Una noche, solo pido una noche Te juro que no te vas a arrepentir Te voy a hacer venir Te voy a hacer cositas Que nunca te han hecho sentir No mires el reloj Olvídate del tiempo Tú haces parte de mis pensamientos ¿Dónde estás? Que te quiero tener aquí conmigo Por faíme que sí Ey, ajá Tú sabes ya Bra y el fenómeno Kenzi Music El menor que los tiene hijos Díselo yo el bajo Disfruta y fatura Un movimiento pa No se que carajo me hiciste a mi Que te enamora Yo quisiera tenerte a mi lado Por faíme que estoy desesperado Paso mucho tiempo pensando en ti No se que carajo me hiciste a mi Yo quisiera tenerte a mi lado Por faíme que estoy desesperado